Estamos de regreso con la información meteorológica, 12 del mediodía con 32 minutos, estamos a escasas 11 horas con 30 minutos de recibir al próximo 2010. Vamos a ver la temperatura y las condiciones que están prevaleciendo a esta hora de la tarde, 23 grados en la temperatura, una humedad de 32% con el viento en calma y una presión de 1017 milibares. Máximo alrededor de los 23 a los 25 grados centígrados en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey, un ambiente cálido muy agradable con una temperatura que va a ir descendiendo durante la noche y esperamos una noche de 16 grados centígrados, ligeramente fresca y la temperatura todavía va a ir en descenso durante las primeras horas del 2010. Vemos que el cielo se va a mantener despejado para poder observar a la luna llena. Mañana al amanecer una temperatura mínima de 6 grados centígrados, una temperatura muy fría, esperamos que llegue hasta los 16, recuperándose ligeramente el termómetro. También comenzará a nublarse el cielo, concentración de nubosidad durante el fin de semana y las temperaturas se van a mantener frías durante la mañana, también durante la noche, recuperándose ligeramente por la tarde. Para el sábado una máxima de 19 es lo que esperamos y actualmente hacia el oriente del país es donde está afectando el frente frío número 21 de la temporada, que se encuentra ubicado desde el norte del Golfo de México, abarcando, dirigiéndose hasta la sonda de Campeche, donde también se están provocando algunas precipitaciones durante la mañana de fuertes a moderadas en gran parte de aquella zona del país. También algunas lluvias ligeras para la península de Yucatán. Por otro lado, también la corriente de chorro que proviene del oeste está provocando la entrada de algunas nubes hacia la región, provocando humedad, entrada de humedad hacia el oriente del país. También algunas nubes para el centro y en territorio tejano también está siendo afectado por un nuevo frente frío que está provocando también algunas lluvias, sobre todo en Dallas, con una temperatura máxima que esperamos hoy llegue a alcanzar 11 grados centígrados, 24 para Macal en un cielo más soleado. También soleado en el noreste, en todo el noreste del país, hoy en Saltillo máxima de 21, 16 para Chihuahua, también han mejorado mucho las condiciones de cielo. Hoy en Tijuana máxima de 19, también un cielo soleado para Guadalajara, 26 hacia el occidente, algunas nubes, pero las temperaturas se mantienen cálidas por la tarde, como en Mazatlán, hoy esperamos llegar hasta los 28. En Hermosillo máxima de 26, también permanecen las condiciones de cielo soleado. Para San Antonio máxima de 21, algunas nubes, también para Houston con una máxima hoy de 19. En Laredo máxima de 23, también se mantiene un cielo medio nublado, igual para Tampico con la posibilidad de que se desarrollen algunas lluvias y una temperatura máxima que esperamos hoy llegue a alcanzar los 23 grados centígrados. En Mérida, 29 grados hoy la temperatura máxima y en Oaxaca máxima de 28. Hoy en el DF máxima de 23, se mantiene templado el ambiente también, muy agradable. Continuando con la zona metropolitana de Monterrey para el próximo domingo, mínima de 10, máxima de 21, también esperamos un cielo soleado, agradables condiciones. Esperamos cambios importantes para el lunes, viene un nuevo frente frío fuerte que va a estar provocando un descenso importante a la temperatura mínima de 5, máxima solamente de 12 grados centígrados. También vienen algunas precipitaciones que podrían extenderse durante el próximo miércoles, hasta el próximo miércoles también. El martes esperamos un cielo nublado con lloviznas mínima de 4, máxima de 10, para el miércoles mínima de 7, máxima de 13, todavía nublado con posibilidad de algunas precipitaciones. Que esperamos comiencen a alejarse del territorio para el jueves, con una temperatura que va a permanecer fría por la mañana en 7 grados centígrados. Y esperamos llegar a alcanzar una temperatura máxima de 15 y se va a ir recuperando gradualmente el termómetro. Hoy la puesta la esperamos a las 6 de la tarde con un minuto, teniendo un total de 10 horas con 36 minutos de luz solar. Continuamos con la información aquí en las noticias de la tarde. Gracias, buen provecho.